En una tarde hay que escribir, algo nuevo que decir Con las cosas empezadas me hace gracia no seguir Cuando cada rato tonto se convierte en hazaña Y tú sigues empeñada en que vaya tu cabaña Canalla, eres una canalla, canalla Y como no voy a escucharte si las noches que intentaste Me dejaron sin probarte, yo no lo voy a decir Como no voy a decirte que me gusta molestarte Entre risas acercarte tú no lo vas a admitir Canalla Malgastando situaciones, enredado en pudor Fracas en las ilusiones, tú pensabas que era amor Cuántas más personas hablan, nos tiran por la ventana El reloj se me dispara, nos quedamos en parada Canalla Eres una canalla Canalla Y como no voy a escucharte si las noches que intentaste Me dejaron sin probarte, yo no lo voy a decir Como no voy a decirte que me gusta molestarte Entre risas acercarte, tú no lo voy a decir ¿Cómo no voy a escucharte si las noches que intentaste Me dejaron sin probarte, yo no lo voy a decir Como no voy a decirte que me gusta molestarte Entre risas acercarte, eres canalla, eres así Canalla 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 ¿Cómo no voy a escucharte si las noches que intentaste Me dejaron sin probarte, yo no lo voy a decir ¿Cómo no voy a decirte que me gusta molestarte Entre risas acercarte, tú no lo vas a permitir